Buenas tardes futuras y futuros infectados por el virus zombie, yo soy Robert, yo soy Edmundo Dantes y somos los de Blanco, hoy estamos aquí para daros algunos consejos sobre cómo entrenaros para una survival zombie Exactamente Robert, y de una forma muy particular, de uno mismo lo puedes ir inclusive estando en casa, una forma casera, ¿cierto? Si, vamos a dejar claro que esto no es un entrenamiento profesional, nosotros no somos entrenadores profesionales ni nada ni monitores ni nada, pero ya sabéis que hemos ido a muchas survival zombies, normalmente sobrevivimos y ya sabemos donde te duele al día siguiente Al día siguiente, las agujetas y todo eso Lo primero es prepararse bien para el entrenamiento, hay que llevar unas buenas zapatillas, en este caso como veis, llevamos unas buenas de deporte, de esas que te dicen con estas, puedes hacer kilómetros porque llevar zapatillas planas, zapatos, botas o algo así por el estilo, pues hay gente que está acostumbrada, pero normalmente al final de la noche te van a doler los pies te haces daño en los dedos del pie, en las uñas, en los talones, entonces es mejor llevar un buen calzado deportivo Aparte de esto, pues el resto de la ropa también tiene que ir bien, una camiseta que no te quede muy holgada, ni tampoco demasiado ajustada y unos pantalones que te permitan levantar bien las piernas, en este caso, veis que tenemos... A ver, chicos, esto no, aquí el compañero, pues, por ejemplo, pues, eso no, pero esto pues está muy bien Para invierno, pues... Uno leying, por ejemplo, ¿no? Sí, también hay mallas de hacer deporte, que también las tenéis por un precio muy asequible, que además son térmicas y que no vais a pasar nada de... Si no te mola usar las mallas estas, puedes usar chándal también o sudaderas, o sea, con la ropa que tú te sientas cómodo y que puedas rendir físicamente Ahora bien, vamos a dividir el entrenamiento en dos partes, por eso vamos a hacer dos vídeos Este primer vídeo es como una rutina diaria, cosas que puedes hacer en tu día a día, cosas que puedes hacer por la calle, aunque te mire un poco raro la gente, pero lo puedes hacer en todo momento Exacto Luego, aparte, vamos a hacer otra cosa, pues que sí, que tendrás que decir, pues, este fin de semana no tengo nada que hacer y tengo un colega que tampoco tiene nada que hacer Pues nos vamos un ratito por ahí a un parque o a dar un paseo y ya, pues, metes unas cositas un poco más específicas Bueno, primero que os recomendamos es que, mientras realicen este tipo de actividades, pues, llevar algo como, por ejemplo, una riñonera Ahí en este caso Robert tiene sus cosas personales, pero tú podrías incluir de dentro, por ejemplo, el móvil o una botella con agua O, en este caso, cualquier elemento que te sume un poco de peso, más lo que también vas a utilizar, ¿no? Así llevas un peso extra y a la hora de, a lo mejor, hacerte 5 kilómetros paseando, como llevas un peso extra, pues, te va a costar como si hubieras hecho, por ejemplo, 5 kilómetros y medio Tampoco tienes que llevar excesivo peso, porque te puede fastidiar un poco las articulaciones y eso, pero llevar una mochila con cosas, llevar una riñonera con cierto peso, está muy bien Empezamos con los diferentes ejercicios y recomendaciones Como nos comenta por Facebook Marcela, siempre que podáis usar las escaleras en vez del ascensor Es un ejercicio fácil y que podéis hacer prácticamente todo el mundo que viva en un piso o que tenga un chaleco en escaleras y eso Pues, subirlas y bajarlas andando es mucho mejor que coger el ascensor, porque así hacéis un ejercicio extra Y subir escaleras a cierta velocidad es prácticamente como pegarte una carrerita en una supleta Terminas más o menos igual de cansado Sí, estos tips que te damos, a ver, tratamos de dejar de lado un poco las comodidades En este caso un ascensor, os dejamos para que tú puedas realizar este tipo de trabajos sencillos que lo puedes inclusive hacer todos los días También os recomendamos intentar no coger el autobús para hacer unas cuantas calles Si podéis hacer la distancia andando, es una survival Si quitas los cientos de metros que haces corriendo, aún así puedes recorrer unos 20 kilómetros andando Empezamos con los ejercicios Andar dejando un espacio entre los pies Aunque parezca una tontería, hay músculos en nuestras piernas que utilizamos menos Pero al correr y hacer quiebros, sí lo necesitamos Para ejercitarlos, es bueno andar con las piernas separadas Otro ejercicio que te damos es andar levantando las rodillas hacia el pecho Es un poco más cantoso para hacerlo por la calle, pero si estáis dando un paseo podéis hacerlo sin problema Esto te ayuda a utilizar los músculos que normalmente no usas en tu día a día Otro que te podemos brindar también es andar de lado Pasando un pie por delante, otro por detrás, luego dar la vuelta para hacerlo con el otro pie Andar levantando los talones al culo También va a ayudar a poner algunos músculos de las piernas que en la carrera nos van a ser necesarios Estos ejercicios también se pueden realizar minutos antes de una survival zombie Otro es andar a grandes pasos Esto hace forzar un poco los tobillos, los gemelos, cuádriceps, un poco todo las piernas El siguiente también es andar sacando el pie para afuera como golpeando con el tacón hacia adelante Mira de esta parte Si en vuestra primera survival a la mitad de la noche o ya un poco más avanzada os empezáis a sentir cansado No os preocupéis porque eso al principio nos ha pasado a todos los que no estamos acostumbrados a hacer así un ejercicio Rápidamente te vas acostumbrando y si haces estos ejercicios que te estamos diciendo cuando vayas por la calle te irás acostumbrando Tendr en cuenta que si en este caso sería vuestra primera vez Pues es lo normal que sintamos algún tipo de resentimiento en los músculos, en las partes que no trabajamos comúnmente en nuestro día a día Si te caza un zombie no te preocupes porque eso le pasa a todo el mundo No es ni porque seas más lento ni porque seas más patoso Simplemente has tenido esa mala suerte Vuelve a ir, vuelve a intentarlo y seguro que la próxima vez consigue sobrevivir toda la noche Y hacer cuantas más pruebas mejor Si queréis seguir entrenando podéis veros el vídeo cuantas veces queráis Os lo podéis poner cuando vayáis por la calle y decir anda mira me decían esto Que ande así, que ande de la otra manera y así podéis seguir entrenando con estos consejillos que damos El virus está en las calles, bares y bancos para combatir esta mierda Llegaron los de blanco, no luchamos, simplemente los esquivamos Si jugamos en equipo ya verán que los logramos No todos velocidad ni tampoco agilidad También usa el sigilo como el DJ Elvin y Lov ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!